Pueblo de Guatemala, quiero manifestarles que en atención al oficio de fecha 18 de enero del presente año, suscrito por el señor Presidente de la República, Bernardo Arevalo de León, se le estará dando respuesta a los aspectos contenidos en el mismo, atendiendo al principio de legalidad, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Esta información la haremos pública en nuestras redes sociales para que la población esté informada en atención al espíritu de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Es importante manifestar categórica y contundentemente que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley orgánica del Ministerio Público y demás normativa legal vigente, el Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención de autoridad alguna en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en reiteradas resoluciones, estableciendo que de conformidad con el mandato contenido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público se rige por principios fundamentales, entre ellos los de legalidad, jerarquía y autonomía funcional, considerando que la autonomía funcional implica que en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público no está subordinado a autoridad alguna. En el mismo sentido, el artículo 8 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación, y que ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades conferidas por la ley a los tribunales de justicia. El ejercicio de la autonomía constitucional relacionada se encuentra desarrollada en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que regula que el Ministerio Público actuará independientemente por su propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna. En ese orden de ideas, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, la Fiscal General de la República y el personal del Ministerio Público únicamente actuarán de conformidad con las facultades y atribuciones legalmente conferidas. Consecuentemente, el atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público, constituiría inobservar la normativa constitucional y legal vigente, ya que todos los funcionarios somos depositarios de la autoridad, responsables por nuestra conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. De igual forma, ante las diversas declaraciones públicas y la tentativa de solicitar mi renuncia, hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al Presidente de la República, para hacerle saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y, en consecuencia, no voy a renunciar. En virtud de lo anterior, la Constitución Política de la República es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted, como máxima autoridad de la Nación, debe respetar lo que establece la Carta Magna y las leyes del país. En igual sentido, se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad al expresar que la previsión constitucional del periodo de cuatro años del cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público no debe coincidir con el periodo del ejercicio de la Presidencia para garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Público. Mi actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la ley, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, lo cual ha representado un fortalecimiento histórico del Ministerio Público, hecho que fue refrendado al ser reelecta como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, y con resultados contundentes y comprobables. Quiero reiterar que no escatimaré esfuerzo para que el Ministerio Público continúe firme y fuerte en sus investigaciones, con un único fin, la averiguación de la verdad. Señor Presidente, ambos tenemos funciones fundamentales que cumplir y debemos trabajar por el bien de nuestro país en el marco de nuestras respectivas competencias. Por ello, como mujer de derecho, siempre he sido y seguiré siendo respetuosa de la ley, cumpliendo firmemente con mis obligaciones. por lo que en el mismo sentido le exhorto respetuosamente a que se respete la Constitución, la ley y todas las resoluciones de las Cortes, incluyendo la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que denegó una acción de inconstitucionalidad relacionada al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que toda acción en contrario puede ser ilegítima, antidemocrática y en clara obstaculización a la persecución penal y obstrucción a la justicia, mismas que no contribuyen a la transparencia, al fortalecimiento de la institucionalidad y al Estado de Derecho, ni benefician a la población guatemalteca. Entonces, señor Presidente, lo exhorto a que deje su discurso anticorrupción y lo convierta en una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca, ya que el Ministerio Público es el ente natural conforme a la ley para que usted y sus funcionarios de forma responsable presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción, los cuales serán investigados sin excepción alguna, ya que el Ministerio Público ha investigado y continúa investigando todas las denuncias que han sido puestas de su conocimiento.